Las ambulancias rechazan los hechos de intolerancia que se han protagonizado algunos paramédicos durante los últimos días en Bogotá. ¿Qué piden los operadores? Estefanía, buenas tardes. Rafael de la Evidentes, muy buenas tardes. Mire, lo que opinan desde el gremio de las ambulancias es que se debe realizar una verificación tanto del conductor como el auxiliar de enfermería que se encuentran tripulando este vehículo de transporte especial para evitar más casos como los que hemos visto durante los últimos días. En estos videos ha quedado evidenciado como varios paramédicos en medio de las vías de la ciudad pierden el control. Este fue grabado en medio de lo que sería la guerra del SOAD y aunque desde la empresa de ambulancias aseguran que no se trataría de eso, este no sería el primer caso. En este segundo video se puede observar como los dos tripulantes de esta ambulancia se bajan hasta con cruceta en mano a intimidar al conductor de un camión. Ante esto, el gremio rechazó los hechos y pidió a las autoridades de salud y tránsito tomar cartas en el asunto. Simplemente que hagan, no retenen, no sería como una persecución, sino simplemente parar un carro normal, que obviamente somos básicamente el mismo gremio, estamos ayudando a la ciudadanía. Y es un trabajo nosotros, el de nosotros, pero básicamente sería regalen esos papeles, realmente todo sea en regla. Aseguran que no son todos los operarios de ambulancia que tienen este tipo de comportamientos, pero piden a sus compañeros respetar el gremio. Y segundo, no, que la gente pues llame al 1-3, a la línea que es al 1-3, simplemente ponga el caso, diga la dirección y que sigan confiando y respetemos señales de tránsito. Y a los vehículos de emergencia, tanto a policía, bomberos y ambulancias, no, pues casi la mayor atención y la mayor colaboración. Aunque en Colombia existen varias normas que rigen el tránsito de las ambulancias, por ser vehículos de transporte especial, las revisiones son menores, tanto a operarios como a conductores. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.